Ante la falta de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el alcalde Mario Dávila Delgado consideró que no hay justificación para que no existan medicamentos porque sí hay presupuesto, pero vamos a escuchar este reporte. El alcalde de Monclova, Mario Dávila, solicitó a las autoridades poner atención a la falta de medicamento en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues los afectados son los derechohabientes. Yo pediría que se establezcan las formas, ¿cuáles son las formas? A través de un presupuesto federal que incluye el tema del INSS y de todas las instituciones públicas, se destina un recurso para ello, ese recurso baja las delegaciones a través del propio recurso económico o a través de las compras consolidadas. Yo lo que pediría, si en este momento hay faltantes, pues que se trate de cumplir con los ciudadanos, que se trate de aportar los medicamentos necesarios y que se realicen los programas. Entiendo que hay un desbalance en el presupuesto federal por el tema de la pandemia que no se tenía contemplado, pero ya para este año sí existía ya. Por ejemplo, en el 2020 no había un presupuesto para ello, pero ya en el 2021 y el 2022 ya se pudo presupuestar, entonces no hay una justificación para que no exista un medicamento. Para Zócalo Monclova, Edelín de la Cruz.